3. Cambios en la Casa de Nariño. El secretario de Transparencia, Rafael Merchan, deja el cargo luego de tres años de gestión. Será designado nuevo cónsul de Colombia en Londres. Su gran logro fue haber desarticulado las redes de corrupción alrededor del juego del chance que vinculaban a Enilce López, conocida como La Gata. Lo reemplazará en el cargo el abogado rosarista Camilo Alberto Enciso, quien trabajó los últimos años con el exministro y actual presidente del partido de la U, Sergio Díaz Granados. También hay cambios en la Secretaría para la Equidad de la Mujer. Como lo anticipamos, Nigeria Rentería deja ese cargo para aspirar a la gobernación del Chocó. Su reemplazo será nuestra excompañera y exconsejal Marta Ordóñez, quien en las pasadas elecciones encabezó la lista a la Cámara por el partido de la U, pero se hundió. Su gran obra, las campañas que lideró en el Consejo de Protección para la Niñez. Unos que llegan, otros que se van. Hasta mañana, que descansen.